¿Qué tal? Mi nombre es Leticia Zavik Salazar Molar, tengo 25 años y soy representante del Estado que lo tiene todo, Veracruz. Soy licenciada en Psicología y tengo una maestría en Terapia Familiar. Actualmente trabajo como psicoterapeuta familiar de pareja e individual de manera particular. Me encanta estar ocupada, Zavik siempre está en algún proyecto importante y en constante aprendizaje. Vengo de una familia de artistas y músicos de corazón. Mi mayor pasión es bailar. Desde que tengo 2 años comencé con clases de danza folclórica y continué con clases de jazz y contemporáneo. A los 10 años comencé a cantar. Nunca he tomado clases formales de canto, pero creo que soy bastante buena. También estuve 6 años en teatro y ya que les conté todo esto de mí, debo de confesarles que siempre he soñado con hacer musicales porque creo que reúne perfecto todo lo que me encanta hacer. A los 15 años comencé a involucrarme con el modelaje y con los concursos porque quería ser reina del carnaval de mi ciudad. A los 18 años cumplí ese sueño y gracias a eso creo que también estoy compartiendo el día de hoy con ustedes. Durante mi trabajo como coordinadora en el Instituto Municipal de la Mujer he identificado un problema que ha saltado a mi vista y preocupado mucho mi corazón. Es por eso que he decidido hacer mi proyecto social del tipo de violencia invisible, el gaslighting. Mi proyecto social Reaprendiendo Amar busca visibilizar las conductas violentas en las relaciones de pareja, normalizadas gracias al contenido excesivo de amor romántico en los medios de comunicación masiva y entretenimiento, así como también los patrones violentos repetitivos dentro del hogar. Pero aquí es donde me encuentro con otro problema significativo. Identificarlo no es suficiente. Es por eso que Reaprendiendo Amar también busca visibilizar los estilos de relación saludable. Trabajando con los jóvenes desde trabajar su autoestima, reforzarla, brindarles nuevos y mejores estilos de comunicación y así apoyándolos a diferenciar entre una relación violenta de una relación sana. Me considero una mujer multifacética y con muchas pasiones. Pienso que solo tenemos una oportunidad para vivir y estoy dispuesta a aprovecharla. Estoy dispuesta a luchar por mis sueños. Pienso que Mexicana Universal es la plataforma ideal para mí. Amo los escenarios tanto como amo mi profesión. Y hoy me siento preparada personal, profesional y emocionalmente para representar y realzar las bellezas de mi estado que tanto amo y mi país. Hoy me siento lista para ser una Mexicana Universal y estoy dispuesta a seguir identificando mis oportunidades de mejoría para ser la mejor representante posible. Muchas gracias por tomarse de su tiempo para conocerme un poco. Será un placer para mí el poder trabajar y alcanzar sueños juntos.